Ahí lo subimos directamente al sistema, nada más con su pura credencial de lector y con su CUR. Ahorita, obviamente hay muchos que tienen Prospera, los de Prospera nada más estamos verificando datos y hay muchos que no nos aparecen, entonces ahí ya con eso no se les va a quitar el programa porque el licenciado Andrés Manuel dijo que todos los que recibieran Prospera se les iba a seguir dando ese apoyo. Aquí nada más es pura verificación lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué programas son? El de 68 y más, discapacidad, jóvenes que estén estudiando preparatoria y universidad en la escuela de gobierno y jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudiando y no trabajen, es jóvenes construyendo futuro.